Muy buenas amigos de YouTube En este video les voy a enseñar a como optimizar el Windows 10 No al máximo, pero si a mejorar bastante Lo que es el rendimiento Y bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a este link que les voy a dejar Y bueno, descargar este archivo Una vez descargado, les voy a dejar un archivo como este Lo van a extraer Y se van a ir a la carpeta que les deje Bueno, ejecutan Antes que nada tienen que deshabilitar cualquier antivirus Ya que esto es un archivo que modifica algunas cosas del Windows Por lo que los antivirus lo detectan como virus Pero no es virus Y bueno, ejecutan este Que termina en .vbs Y le damos así Si le parece que le den así o no Muy bien, aquí se nos va a ejecutar Lo que sería este, como este comando SMD Y bueno, tenemos que empezar por el número 1 Le damos Y aquí ustedes van leyendo Qué cosas quieren Que les, disculpen Qué cosas quieren que le quite o no S para sí Y N para no Ustedes eligen a su gusto Lo que quieren que les deshabilite o no Yo en mi caso Le daría no a este Este tienen que Si les gusta El modo Dios Es este archivo Que ustedes les dan Y les aparecen muchas opciones del Windows Que son difíciles de buscar Y bueno Y bueno Entonces Le damos así A este Ya que lo tengo aquí Esto es para habilitar el tema oscuro de Windows Que el fondo y todo eso se va oscuro Esto es por si quieren Que aparezca este archivo Mi PC En el escritorio Yo le daría no Porque ya tengo uno Esto es los archivos Las extensiones son Este tipo de cosas Luego del Del nombre del archivo El formato Yo le daría sí Esto no En mi caso Vista del panel de control Sí Esto no Esto sí Esto es cuando le den a El botón de Windows Este Windows Más U Le ejecuté Lo que sería el CMD Automáticamente Ahí lo van leyendo Ahí les va diciendo Esto en mi caso no No Quiero que pida la password Cada vez que inicie Windows Esto lo que hace Que le pone el volumen Viejo De Windows 7 Como el diseño No quiero eso Tampoco Y esto sí Aquí lo que va a hacer Es que Les va a reiniciar Lo que es el Archivo de Explorer El punto X Para asegurarse Que todo se haya puesto bien Y bueno Aquí Van eligiendo Las demás opciones El número 2 Este número 3 Lo que hace Es que optimiza Lo que sería El disco duro SSD Si no tienes un SSD Pues no utilices Esta opción Aquí Esto es para Deshabilitar Lo que serían Las aplicaciones De Windows 10 Las que Vienen por defecto Esta es para impedir Que manden alguna información De los archivos El Windows Esto es por si quieren Deshabilitar El Windows El Microsoft OneDrive Esto por si quieren Deshabilitar El Cortana Un ejemplo Aquí le aparece Opción 1 Para deshabilitar Opción 2 Para habilitar En caso de que Lo quieran volver a habilitar Esto no Desinstalar Esta opción No la recomiendo Es mejor deshabilitar En caso de no quererla Y bueno Aquí pueden También deshabilitar Windows Update Windows Defender Y en caso de que Quieran poner Todo como estaba Anteriormente De utilizar esto Pues le dan Al número 99 Que dice Restaurar modificaciones De este script Y bueno chicos Espero que puedan Optimizar su Windows Al máximo Por el momento Solo funciona En Windows 10 Ya que Intente Esto en Windows 11 Y la verdad No me gusto El cambio que hizo Pero en Windows 10 Estaba bastante optimizado Y nada Nos vemos En el siguiente video